A ver, a ver, ¿dónde andas cachorro? ¿No te escucho cachorro? Sí, bueno, bueno. Sí, te escucho. ¿Dónde andas? ¿Dónde te amanece la vida hoy? Venimos por el campo de Veracruz. ¿Por Veracruz te están despertando en el camioncito? ¿Todo bien? ¿No, no, ahora sí no les ha pasado lo que les pasó? Dios, no lo quiera, les vuelvo a ocurrir nunca en Acayuca. ¿Van bien? Salieron desde anoche, 10 de la noche, ¿no? A las 10 de la noche, exactamente. Estamos, ahorita, por el campo de Veracruz. Vamos rumbo al distrito general para la disputa de la jornada número 11. Oye. En América, Coapa. Te oigo y te entiendo, te oigo y te entiendo muy poco. Lo único que oí es que van a jugar contra Coapa, van al nido del águila. Tu garganta se oye verdaderamente para el perro. Se te oye muy lastimado. Sí, amanece muy mal la garganta. Pero bueno, jugaremos el martes a las 12 del día, también a los de Campeche, contra el América Coapa. ¿No será alguna artimaña que vayas a querer sacar alguna incapacidad para no cumplir lo que aquí acabamos de... Hay un video, hay una prueba. ¿Te has comprometido a limpiar parabrisas durante toda la mañana bajo los inclementos rayos del sol, con tus chamarras esas de las chivas, a limpiar parabrisas? Orgullosamente te voy a cumplir la prueba. No te vale. Ya que ustedes tuvieron que lesionar a tres jugadores clave de nosotros. ¡Ay, ya no empiecen los jugadores clave! Ya, nos da hueva eso de los jugadores clave, ¿no? Se lesionaron solos, se torcieron el tobillo solos, nadie los tocó, o sea, salieron porque les dolía. No empiecen, cachorro, por favor, ¿ok? Así es, así es, esto. Yo sí te cumplo la puesta como sea. Él va a cumplir vientos huracanados. Ese es mi hijo, chico. Ese es mi hijo cumplidor y poniéndole el pecho a las balas. Bueno, pues que tengas buen viaje. Por ahí nos estamos hablando durante el resto del día. Cuídense mucho. Saluda al maestro, al profesor Trejo. Claro que sí, señor. Y tómate algo para la garganta, porque verdaderamente se te escucha, verdaderamente, para el perro. Es claro. Va mal, va mal el cachorro. Va mal, pero le encanta la mala...